El Dr. Mark Leipzig, experto epidemiólogo de la Universidad de Harvard, aseguró que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo, la pandemia del coronavirus no podrá ser detenida. El experto también sostuvo que desafortunadamente se espera que en tan solo un año, entre el 40 y el 70% de la población mundial habrá contraído la enfermedad que hoy tiene paralizado al mundo. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que se prepare para una pandemia. Incluso el presidente Donald Trump ha pedido al Congreso la cantidad de 2.5 billones de dólares para poder hacer frente a esta emergencia. Es importante señalar que lo que hace a este virus tan peligroso y contagiable es que una persona infectada no presenta síntomas, por lo que durante varios días un enfermo puede infectar a decenas de personas sin darse cuenta. A diferencia de otras enfermedades como el SARS del 2003, donde los pacientes rápidamente caían enfermos y sus síntomas eran evidentes, con el coronavirus el proceso de incubación es de hasta 24 días. Desde el principio, los epidemiólogos avisaban que la aparición de una nueva enfermedad generaría una enorme cantidad de escenarios. El mejor de ellos era que fuéramos capaces de controlar la enfermedad en el foco de Wuhan y la provincia de Hubei. El peor, que el coronavirus se transformara en una nueva enfermedad estacional, un coronavirus endémico, una nueva gripe, algo que ya está sucediendo. Cabe señalar que de acuerdo con el experto, enfermedades como el SARS y la gripe aviar pudieron ser controladas en gran parte porque son muy agresivas y tenían un mayor índice de mortalidad. Si te infectabas del SARS no podía salir a la calle y era muy posible perder la vida, dijo. Pero es muy diferente lo que ocurre con el coronavirus, una enfermedad que no presenta síntomas en los primeros días y en donde un paciente infectado puede tener días normales mientras va contagiando el virus a las personas con las que convive, lo que la hace más difícil de rastrear y prevenir. Por si fuera poco, en una teleconferencia, Nancy Masonier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros de Control en los Estados Unidos, señaló, no se trata de si el coronavirus se propagará por los Estados Unidos, sino de cuándo y cuántas personas tendrán esta grave enfermedad. Hasta el momento ya son más de 80 mil personas las infectadas en todo el mundo, ubicando la mayor cantidad de víctimas en China. Sin embargo, las infecciones en países como Irán, Italia y Corea del Sur en la última semana han aumentado la preocupación por la aparición de una pandemia global de la enfermedad, misma para la que aún no existe medicamento y mucho menos una vacuna. Y son precisamente los brotes en estos países los que parecen querer decirnos que cada vez estamos más cerca del peor escenario, por lo que lo único que nos queda es mantenernos informados, adoptar las medidas de seguridad y esperar a que las autoridades actúen frente a un escenario que nos deja a todos vulnerables. Comparte este video con todos tus amigos y seres queridos para que se enteren de esta valiosa información.